¿Qué se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno? No es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma. Entonces, ya están tomando las medidas y yo espero que eso se atienda. Bueno, siempre hay estas situaciones que se presentan por las inercias también, porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva, donde no se permite la represión, no se tolera la represión. Cuando yo fui jefe de gobierno, creo que en una o dos ocasiones, nada más, utilicé a los granaderos.